¡Ay! Seguimos aquí bien conectados. Ana, la política está tocando la puerta desde hace mucho en el ámbito nacional y la juventud está diciendo presente definitivamente para, en este caso, para Santo Domingo Este. Aquí con nosotros está, señores, la próxima alcaldesa de Santo Domingo Este, quien es licenciada en Derecho, especializada en Derechos Laboral de Carácter Derecho Civil. También es magister en Ingeniería Ambiental, tratamiento de residuos sólidos, señores. Con nosotros la próxima alcaldesa de Santo Domingo Este, Leandra Acosta. Hola, hola, Leandra, bienvenida. ¿Cómo están ustedes, mis queridos, eh? Estamos bendecidos. ¡Ay! Bendecidos, así es. Me dice el chamo que eso es todo tuyo, que te puedes hacer amiguito de él. Sí, acercarme a él para que... Acercarme a él y mantenerme... Para que la voz... Para que todos puedan escuchar todo lo que traes. Sí, pero aquí, aquí, ahí, porque no puedo ver y puedo ver. Donde te sientas, cómoda, Leandra, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros aquí en Conectados. Para nosotros es un placer, de verdad, estar con todo este público y de verdad que me siento muy agradecida por la invitación y ver cómo ustedes fluyen de una manera tan armoniosa y pueden llevar a cabo un programa que más que entretener, educa y lleva a toda la población a tomar mejores decisiones, porque veo que comienzan en manos de Dios y eso es algo de admirar. Amén, de verdad que sí. Nosotros buscamos, como tú lo dices, tratar de llevarles enfoque social a las personas. Y por eso, hemos estado dándole un poquito a la página sobre tus propuestas. Vemos también... Sobre su propuesta y todo su background, señores, que es bien largo. Mira, no... Y eso es bueno, eso es lo importante, que tengamos personas capacitadas que puedan definir funciones dentro del ámbito público, señores. Eso es lo que queremos. Así es. Y mira, me llama más la atención porque yo siempre he dicho que las mujeres estamos ahí para algo, que Papá Dios nos hizo por como ese instrumento divino y no fue de más, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, a veces dicen que las mujeres en la política quieren como que venir a gobernar de más, pero tú vienes a entrar a un municipio, el más grande, señores. Más codiciado. Hay que decirlo, la muchacha no es fácil, el más grande, el más codiciado, donde cuenta con más de un millón de habitantes, donde tiene una crisis interna, como usted no se imagina, por las situaciones que tenemos con la actual alcaldía. Así es que, Leandra, háblanos un poquito de esa propuesta, a ver si podemos reflejar luz. No, ciertamente. Y qué bueno. Lo primero sería decirle a todos los que nos ven a través de esta pantalla que traten de acercarse y conocer más de quién es Leandra Costa si aún no saben quién es. Porque de verdad que yo quisiera tener un pueblo consciente, un pueblo consciente que de verdad sepa elegir esta vez a partir del 2024. ¿Por qué? Porque Santo Domingo Este, como decía mi querida Ana, es la población más grande de nuestro país. La plaza electoral más deseada por todos los partidos políticos. Pero mucho, por mucho tiempo, nos han tratado como un mercado persa, donde el que mejor postor llegue es quien se queda con la plaza. Y yo creo que ya de eso estamos un poquito hartos, ya de eso estamos ya cansados, nos venden promesas, hacen compromisos con estos apostores que vienen a esa mesa de apuestas. Y luego entonces tenemos cuatro años de calamidades, cuatro años que nos llevan a un retroceso de más de 10 o 15 años en el tiempo. ¿Y quién es Leandra Costa? Pues bien, Leandra Costa es una munícipe igual que usted, pero una munícipe que nació y ha vivido toda su vida allí en su ciudad. Una munícipe que desde muy joven comenzó a hacer un trabajo comunitario, que le permitió tener una cercanía con la gente, entender las necesidades de nuestros barrios y poder capacitarse para dar respuestas a estas necesidades. Porque muchos hoy día en nuestra ciudad siguen pendientes a con quién es la alianza, quién va a ser, van a elegir a este, van a elegir a él. ¿Por qué no nos enfocamos en quienes traen las mejores propuestas para la ciudad? ¿Por qué no nos enfocamos nosotros los ciudadanos en tomar el poder que tenemos en nuestras manos y linear una sola decisión que nos pueda convenir a todos? Porque yo más que soñar con un mundo perfecto, yo sueño con un pueblo consciente. Que es muy necesario. Es muy necesario. Es lo que se requiere. Hoy día realmente son muchos los que aspiran a una alcaldía. Así es. Cualquiera puede decir, bueno, yo tengo las capacidades, te conozco a unos cuantos municipios que votarían por mí. Así es. Pero realmente no tienen una propuesta centrada, una propuesta que pueda dar resultados. Justamente. Y tú desde fuera, vamos a ver, viendo tu background conocedora del medio ambiente. Así es. Y de los recursos naturales. ¿Cómo tú implementarías tu profesión en el municipio de Santo Domingo Oeste? Bueno, justamente al tener la preparación, tener el conocimiento y más aún, poder entender el valor que tienen los residuos sólidos. Santo Domingo Oeste es la plaza, el municipio, la ciudad, que en nuestro país genera más residuos sólidos en un día. Imagínate. Más de 1.500 toneladas de residuos sólidos se generan en nuestra ciudad. Pero ahora mismo tenemos un problema con la basura, porque lamentablemente la recolección está dentro de un 40 o un 60%. Así es. Eso quiere decir que ese 40% restante termina en todas las esquinas de los vertederos improvisados que nuestros ciudadanos se ven en la necesidad muchas veces de hacer, porque es imposible tú tener una funda de basura en tu casa con residuos orgánicos fermentables que van a emanar un lixiviado, que es una contaminación y atrae enfermedades, atrae roedores a tu hogar que atraen todavía aún más enfermedades para tu familia. Entonces es imposible que tú sugestiones y obligues a la ciudadanía por no tener rutas de recolección en horarios y días específicos a que mantenga esa basura dentro de sus hogares cuando eso es lo que es proclive, atraer enfermedades y contaminación. Entonces tenemos que entender que la primera parte viene desde la administración. Por eso Leandra se ha enfocado en tres pilares. Tres pilares que son limpieza, seguridad y educación. Y muchos dicen, pero educación, ¿por qué? Si el presupuesto es importantísimo. Eso tiene muchas ramas, eso tiene muchas ramas. No solamente ir a una escuela, es educación. Exactamente. Va más de ahí. Va más de ahí. Muchos cuestionan el hecho de que el ayuntamiento maneja un 4% para educación, género y salud. ¿Cómo vas a trabajar educación con un presupuesto tan mínimo para esto? Pero es que no nos estamos justamente lineando a una educación desde las escuelas como parte de un ministerio porque no nos corresponde. Claro. Estamos hablando de una educación de preparar a nuestros ciudadanos y de preparar a los empleados que van a estar dentro de esa administración. Porque yo como ciudadana, cuando veo a un obrero trabajando en una ruta de recolección, van detrás de los camiones recogiendo estas fundas y ellos mismos se beben un bote de agua y la botella la tiran a la calle y ellos van detrás de un bote de agua. Créeme que lo he visto. O sea, lo he visto. No es que me lo han dicho. Sí. Lo he visto. Entonces allí la importancia de enfocarnos en un pilar de educación, de preparación, de poder nosotros totalmente concientizar qué es lo que nos corresponde como ciudadanos y como parte de la administración. Porque nosotros tenemos que preparar una policía municipal para que acompañe a nuestros municipios. Pero una policía municipal que no nos atropelle como está sucediendo hoy. Lamentablemente. Sobre todo. Que cada vez que vemos a una policía municipal en las calles de Santo Domingo Este es justamente para atropellar a cualquier ciudadano, a cualquier vendedor informal, que allí tengo que hacer una acusación directa a la administración. El usted enviar a un grupo de policías municipales y dentro de ellos policía nacional a tener que acabar prácticamente con una mercancía de un vendedor informal sin antes usted agotar un proceso de notificación a esa persona. Usted no está aportando. Primero está aniquilando la entrada de ese ciudadano a su hogar para poder asegurar una comida sobre la mesa. Pero no está tratando con el primer punto que debería de tratarse, que es el diálogo o la notificación para que esa persona no alegue desconocimiento. Correcto. Vamos primero a buscar una solución antes que un lastimo a esa persona. Tiran esa pobre mercancía de estos vendedores. Que ya es insacrificio. Que es insacrificio. Que es insacrificio. Que es insacrificio para comprarla y poder revender. Es lamentable como ahí termina esa mercancía. Inservible. Pero más aún, no busca una solución para este vendedor. Sí. Ni para ninguno de los que están en la zona. Simplemente le atropellan. Usted como administración está allí para poner reglas, para poner normas, para que esa sociedad pueda funcionar. Y la parte principal de una alcaldía es dinamizar la economía de su demarcación. Y esta parte se ha olvidado totalmente en el tiempo. Porque tenemos alcaldías que son reconocidas como compañías de recoger basura. No, porque de hecho es el enfoque que la sociedad le ha dado. Pero porque es porque se olvidan. Es que no nos representan más allá. Correcto. Por eso nosotros nos hemos enfocado en que si tenemos una ciudad educada, una ciudad que sepa cuál es su obligación de usted como ciudadano. Nos enfocamos después de crear una ciudad segura para poder explotar un turismo. Para poder explotar todo lo que tenemos a nivel de medio ambiente. Para poder embellecer nuestra ciudad. Y así con ese embellecimiento de manos de la limpieza. Vamos a poder dinamizar nuestra economía. Porque vamos a trabajar con todos los sectores que forman hoy parte de Santo Domingo Este. Y mire el polo turístico que es Santo Domingo Este ahora mismo. Sí, se puede dinamizar. La ciudad número uno en cuanto al turismo para explotar. Lastimosamente no hemos tenido personalidades que nos representen, que tengan la voluntad y la visión para poder nosotros crecer como ciudad de acuerdo a todo lo que tenemos a la mano. Correcto. Mira, poder dinamizar la economía en un municipio va muy de la mano o más bien tiene indicadores que le van en contra, como lo son la seguridad ciudadana. Así es. ¿Qué está haciendo Leandra Costa para que se evite esta situación? Mira, lo primero es que dentro del punto de la limpieza ya nosotros tenemos una campaña dentro que está trabajando y está funcionando actualmente, que son los puntos verdes de Leandra Costa. Estos puntos verdes son contenedores que nosotros hemos facilitado y donado a muchos empresarios y municipios de toda la ciudad para poder acabar así y detener esos vertederos improvisados que están en todas las esquinas. Hemos armoniosamente acompañado a muchas comunidades a limpiar sus calles, pero este es un trabajo que tenemos que hacer a nivel más macro, pero desde ya lo estamos llevando a cabo para que la ciudadanía vea que sí funciona y hemos llevado a cabo a través de nuestra campaña, los puntos verdes, un plan piloto de un sistema de gestión de residuos sólidos reciclables y lo llevamos a cabo en la urbanización La Amapola. En conjunto de la junta de vecinos, las iglesias y las escuelas que nos han acompañado y hoy día la urbanización La Amapola es una urbanización totalmente limpia, sin vertederos, con parques bellos, armoniosos que la familia puede disfrutar y todas sus esquinas, todas sus calles totalmente limpias. Todo lo que nosotros conseguimos de esos residuos reciclables que todos los vecinos lo guardan una vez a la semana totalmente limpios y listos para reciclar, lo vendemos a una compañía y lo que es recibido totalmente se lleva de nuevo a esa comunidad para poder invertirlo. Y se ha visto porque es una comunidad totalmente limpia y ese plan piloto lo vamos a continuar llevando a otras urbanizaciones y residenciales para así demostrar de una vez y por todas que el problema de la basura no ha sido un problema porque de verdad no tenga solución, sino más bien falta de voluntad y cerrar de una vez por todas con un gran negocio que nos ha mantenido por mucho tiempo. Se ha visto que la política es un poquito machista. ¿Cómo te has sentido tú como mujer representando a las féminas del país, haciéndote paso en la política dentro del partido de la fuerza del pueblo? Te voy a responder con toda sinceridad. Te voy a responder con toda sinceridad. Muchos entendían que ser una mujer dentro de la política probablemente iba a ser una debilidad, pero no es así. Ha sido todo lo contrario. La fortaleza. Leandra Acosta es el dolor de cabeza de todos. Lo dijo señores. Ay bueno, aquí va el problema. Lamentable para mis compañeros, lamentable para muchos de otros partidos, pero realmente el ojo del huracán ahora mismo que todos quieren combatir es de Andra Acosta. Hay pánico entonces. Así es. Y este pánico a mí, señores, en lo personal, me está llamando la atención porque yo escuché anoche unas alianzas que se habían hecho en el Distrito Nacional sobre las reservas de candidatura que habían puesto a Rafael Paz. Entonces, me llama la atención Santo Domingo a eso. Señores, tenemos muchos aspirantes. ¿Cómo dice que se queda Leandra Acosta con esa candidatura? Bueno, mira, nuestro partido realmente tenemos que reconocer que ha respetado el trabajo que hemos hecho todos los aspirantes. Actualmente somos seis los que estamos compitiendo con el poder de esta candidatura. Ciertamente eso se ha dirigido hacia que el partido ha tenido que reservar la candidatura en la plaza de Santo Domingo Este porque ellos quieren todavía hacer una última medición para que los números claramente demuestren y de una vez por todas que Santo Domingo Este quiere una mujer, una mujer decidida y con pantalones. Y Dios mediante eso se estará anunciando en los próximos días. Nuestro partido va a tomar decisiones prontamente porque ciertamente... Bueno, si es como me están escribiendo aquí en el live. Mira cómo se ven de ahí, de aquí lo veo, de aquí lo veo, de aquí lo veo, de aquí lo veo, dice la quiero. No es una realidad. Leandra Acosta se ha convertido en una realidad para Santo Domingo Este. Y lo bueno es que veo que nuestra población está abierta. Decía mi compañero anteriormente que la cultura política muchas veces es machista. Es machista. Y ciertamente ha sido así por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando como mujer tú te adentras a estos espacios, no que te den una plaza ni te la permitan por el género. No. Sino más bien que te la has ganado con trabajo. Un trabajo que ha generado un respeto de tus compañeros y de todo lo que está alrededor. Donde comienzan a reconocer y a totalmente proclamar una realidad. Y eso nosotros nos lo hemos ganado con trabajo. Nos lo hemos ganado con mucho esmero, con mucha voluntad. Y con ese gran background que tenemos detrás. Porque yo soy comunitaria desde los 14 años. Desde los 14 años trabajando con las comunidades de Santo Domingo Este y de otras demarcaciones. Abrazando causas. Hace poco nosotros marchamos por nuestros niños dentro de la condición autista. Así es. Del espectro autista. Porque acaba de cerrar un año escolar. Y tantas familias con niños dentro de condiciones que el Estado no le permite que lleven a cabo ese derecho constitucional de ser educados. De la educación. Esos niños se quedan en sus casas sin recibir nada del sistema educativo. Nada. Absolutamente nada. Va como a comenzar otro año escolar. Y probablemente empecemos bajo las mismas circunstancias. Entonces, Leandra Costa es una mujer que viene a abrazar causas. Leandra Costa quiere ser la voz de Santo Domingo Este. Leandra Costa quiere ser de verdad una gobernante local. No solamente una alcalde como han sido muchos. Para hablar de basura y para lidiar con el tema de la basura. Venimos preparados para acabar de una vez y por todas con el tema de la basura. Y el tema de todas las necesidades básicas municipales que tiene nuestro municipio. Pero también para representar a nuestro municipio. Ante cualquier calamidad que suceda en el municipio, tenemos que salir a dar la cara. Hacer una voz de nuestro municipio para pelear ante un gobierno central. Todo lo que corresponde a esa demarcación. Que es justamente lo que yo visualizo en un futuro. Este país se ha, por mucho tiempo, por mucho tiempo ya, se ha totalmente enfocado solamente en un gobierno central. Todo es culpa del presidente, todo es culpa del presidente. Pero ¿y los presidentes locales de esos gobiernos municipales? ¿Dónde están? No dan la cara, no dicen nada, no le exigen al gobierno central nada para sus desmarcaciones. Para eso se están ahí, para eso fue que lo eligieron. No es para que toda la culpa siga cayendo en el gobierno central, sino para que usted represente su desmarcación. Y ese gobierno central esté más ligero de responsabilidades. Porque tiene personas que dignamente representan todos esos escaños. Y en eso que tenemos que enfocarnos. Ese era el mensaje que queríamos para la población de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional y todo el país. Porque aquí tenemos una buena representante, señora. Una mujer que va con valores, representando y avalada por sus estudios para hacer una buena gestión. Definitivamente, Leandra Costa, señores. Se acabó el machismo con una mujer bella, inteligente. Para ayer a que iba, se acabó el machismo, señores. Definitivamente, la política tiene una representación femenina. Leandra, de verdad, muchísimas gracias. Se acabaron esos viejos. Hay que sacar esos fósiles. Hay que poner gente nueva. Definitivamente, hay que decirlo. No, estoy de acuerdo totalmente de que la experiencia es algo que debe de acompañarnos. Muchos dicen, bueno, por ahí en Santo Domingo Este hay muchos que llevan una canción que repite y repite y la he escuchado mucho. Ya que los hombres no pueden que gobiernen las mujeres. ¡Ay, ay, ay! Y como hacemos una buena administración en la casa, también la vamos a hacer dentro de las instituciones. Exacto, pero yo creo que es un equipo. Los hombres y las mujeres, Dios lo hizo para que podamos complementar un complemento idóneo. Así es. Entonces, somos un equipo. Vamos a necesitar de aquellos que tienen la experiencia. Vamos a necesitar de aquellos que pueden asesorar y que pueden acompañar. Porque esto no es feminismo. Esto es de que, como podemos ver en la sociedad misma y en ese seno de la familia, a la mujer tú le das arroya bichuela y te lo convierte en un almuerzo. A la mujer tú le das una casa y te lo convierte en un hogar. Exacto. Entonces, justamente, a la mujer tú le puedes dar un palacio municipal y te lo va a convertir en una comunidad. ¡Bravo! ¡Bravo, ya, ya! ¡Bravo, señores! Ya ustedes lo escucharon. Leandra Costa está puesta para lo suyo. Muchas gracias por compartir con nosotros. A ustedes, mi querido. De verdad que sí. Gracias. Y recuerden, señores, Santo Domingo Este tiene una buena representación y aquí estuvo con nosotros. Hasta aquí, Milenio. Hasta aquí conectados. ¡Ey, está! Hasta aquí conectados, señores. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las plataformas y nos vemos el próximo sábado. Sí, papá, Dios lo permite. Así mismo es. En San Pedro de Marconista. Justo eso. Sí, señores, conectados, se transmite, se transmitirá el próximo sábado. Así es. Desde Green Academy, señores, estaremos en un entrenamiento de capacitación para traerles nuevas cosas, nuevas oportunidades. Gracias, infinita, Gabi, que nos dio esa oportunidad y que nosotros vamos a estar allá viernes, sábado y domingo. Así es que, con muchísimas cosas. Estaremos en vivo el próximo sábado desde San Pedro de Macorís. Hasta el próximo sábado. Bendiciones.